a través del tiempo con los invasores llegó esta fe que ultrajó sus santuarios, que ultrajó sus creencias que vejó a mujeres, hombres, niños, ancianos, ancianas y los hombres se levantaron también las mujeres dieron esta batalla de resistencia aquí hay algunas armas de aquellas épocas que nos dan referencia en todo este proceso complejo en sí pero como vemos Felipe Carrillo Puerto todo está en la zona sur muy cerca de ahí está el actual país de Belice aquí llegaron también piratas y había también intereses la corona inglesa por hacerse de territorios y surtieron de armamento también a los mayas hicieron alianzas y asolaron también pueblos con la intención de alcanzar la libertad estas imágenes están en este museo de la guerra de castas en Tijosuco, Quintana Roo en Felipe Carrillo Puerto continuando el cuarto la flor del pecado 1860 a 1880 después de Cristo textualmente dice ese tiempo viene a inundarnos con flores dulces serán sus palabras locos sus pensamientos brotará del seno del abismo la flor del pecado y se perfumarán con ella los reyes los sacerdotes los jueces y los líderes nadie se librará de su aguijón todos le entregarán sus ojos y sus corazones los sabios mancillarán sus labios y los ancianos lanzarán miradas torvas de noche pensarán en los pecados nocturnos de día en los pecados diurnos de lascivia y locura será su palabra de lascivia y locura su andar en esa época desaparecerán las doncellas y parirán las no casadas pues no habrá precio por la virginidad en el colmo de la perversidad nuestros hijos e hijas serán dedicados al pecado ciertamente no será un día bueno para nosotros así es como lo interpreto yo chilambalam y lloro al transmitirlo me recordaréis cuando llegue ese momento muy bien que sucedió con esta flor del pecado que anunciaban a finales del siglo XIX se corrompió era la sobrevivencia o hacer lo que los colonizadores los invasores hacían o encontrar la muerte esto se reflejó en imágenes como esta que desde la época de la invasión del siglo XVI se completó toda esta imagen de los mayas sacrificadores y los cristianos los católicos con esta fe con esta nueva fe argumentando el respeto a la humanidad el respeto a la dignidad humana de hombres y de mujeres se consolidó todo esto y se desvirtuó la imagen la cultura de los mayas entonces tras esta imagen impuesta comenzó a atacarse una estrategia que desde el siglo XVI se dio en que derivó todo esto a que entre los mismos mayas sucediera también ese enfrentamiento esa división divide y vencerás aplicado derivó en que como podemos ver en estas imágenes también de morales ahí en la península de Yucatán vemos ahí al hacendado al religioso al mestizo y a los hermanos mayas ahí apresándose fue un periodo muy muy complicado también donde siguió el abuso donde siguió la miseria donde siguió la violencia todo esto en que derivó en que en el siguiente proceso vemos el rostro del sol de 1880 a 1900 he aquí vienen vienen días dijo el chilam días secos en que arderán las pezuñas de los animales y arderá el agua del mar se incendiarán los nidos de los pájaros y estallarán las piedras vendrán años de lluvia fingida lluvia seca lluvia de hilos delgados colgada del cielo por tres años lloverá mezquindad y tres veces morirán las hojas del chile no habrá agua en la llanura ni en la montaña pues no lloverá el señor de la lluvia empobrecerá la llanura y se arruinará la montaña hollada por quienes buscan alimento entonces bajarán del cielo unas grandes hormigas feroces como celotes largas como tres palmos de hombre que acarrearán dolor durante siete años y tras ellas llegarán innumerables langostas que aniquilarán toda cosa verde se perderá la alegría junto con el alimento preparados y záez sobre los pueblos de la tierra viene a ser nides pues bien aquí habla de esta sequía de este periodo también violento no es figurativo no es literal que estas hormigas descendieran y no son no llegaron extraterrestres ni salen de otro mundo ni nada nos habla de este simbolismo que alude a toda esta enfermedad a estas plagas por este abuso por este enfrentamiento por esta guerra que se suscitó en esta época pues continuaron todos estos hacendados cambiaron de nombre cambiaron de trabajadores pero siguió la misma imposición siguió el mismo abuso el mismo despojo siguió todo este genocidio y este atentado contra los mayas imagínense para resistir al hambre a la muerte a la persecución todo esto se implicó que los mayas tuvieran este proceso de vivir vivir al día y ver a muy poca la gente que podía preservar el conocimiento si de por sí todos tenían que resguardarse y brindarse para seguir con vida imagínense la tradición del calendario los chilames que como vemos estos textos nos anuncian estas circunstancias de este entorno aquí podemos también identificar otro mural de cómo todo este abuso siguió fue constante puede llegar a ser muy oscuro muy negro todo este recorrido hasta el momento pero es lo que los mayas vivieron durante durante esta época el sexto caerá el hambre de 1900 a 1920 textualmente nos dice he aquí lo que explicó el sacerdote chilambalam se cumplirá de un extremo al otro cuando se encoja el corazón del maguey y se reseque el tronco de la ceiba caerá el hambre en esa época temerán por el pan y se inquietarán por el agua querrían comer y tendrán que comprar su maíz querrán beber y tendrán que comprar su agua se inclinarán sobre la tierra buscando raíces escalarán las montañas en busca de agua tortillas de maíz negro pan de luto comeremos en toda la extensión del país de espanto será la comida y de espanto la bebida pues las ollas y los platos estarán vacíos gran peso viene sobre los humildes de esta tierra cuatro veces gritarán los que trepan a los árboles en busca de frutos silvestres como hormigas buscarán por los rincones como aves de rapiña husmearán su sustento comerán lo que encuentren insectos tordos grajos cuervos ratas ah tristeza llanto de los pobladores de las encrucijadas de los caminos los hombres se mirarán las bocas perplejos esperando una palabra amable nadie entenderá el castigo que habrá de manifestarse en esos días pues bien que ocurrió 1900 a 1920 pues justamente la revolución mexicana todos estos abusos que se reflejaron en lo que fue el porfiriato haciendas zenequeneras igual haciendas que abusaban esclavizando a los mayas la gente igual llegó al borde estalló se unió por todo el territorio de la náhuatl nada más en el mayaf y iniciaron esta lucha de revolución esta revuelta que buscaba la dignidad y el respeto a la tierra y esto costó millones de vidas esto costó mucha sangre mucho llanto aquí hay unas imágenes que también nos muestra como los mayas se brindaron dieron su vida dieron su sangre por la libertad por encontrar la dignidad humana que hasta la época contemporánea aún no llega aquí vemos unas imágenes de Sotuta allá en Yucatán donde vemos las palmas Senequénes aquí hubo sequía profunda el único líquido que corría en estas tierras era la sangre de la gente que murió también en manos de el gobierno en turno y pues tristemente primero invasores españoles después criollos después ya con toda esta independencia la revolución los caciques que igual cambiaban de nombre los que abusaban del poder pero siempre el pueblo maya perseguido siempre el pueblo maya aniquilado olvidado marginado séptimo la guerra 1920 a 1940 así quedó establecido el orden de las eras aquí en la tierra de los Itzais para que se puedan saber las cosas que vienen sean buenas o malas esto es lo que muestra esa época y así lo avisó el chilam se armará una gran guerra y se alzarán espectacularmente los pueblos para pelear pelearán los viejos y las viejas los niños y los adultos enardecidos por la ambición pelearán con cuchillos se arrebatarán las bolsas se agrederán con empujones y pedradas en esa época en grandes túmulos se apilarán los huesos a la orilla del agua por montones serán enterados los restos de los combatientes ah el corazón del cielo sufre quien podrá soportarlo llanto de los vecinos de las encrucijadas clamor de los hermanos menores no es falso lo que os yo digo chilambalam es la palabra del padre del cielo gritarán las almas de los pobladores en los rincones de la tierra maya en esa época se sabrá si la fe de los hombres es verdaderamente firme aquí continuó con todo este este proceso todo este ajuste social y esto costó más vida el octavo la extinción del Quetzal 1940 1960 después de Cristo ese será un tiempo triste pues la enfermedad estará sentada en la puerta ese será un catún de llanto pues habrá angustia y falta de ánimo hablarán el ocelote y el venado quienes recibieron gimiendo el golpe del hacha y devolverán su venganza al mundo con muertes repentinas la peste se extenderá con violencia y entrarán los buitres en las casas en los rincones de los campos se acumularán montones de calaveras ese será un tiempo asiago pues se acabará el entendimiento y perecerá la sabiduría los hombres olvidarán a su padre y rechazarán a su madre ya no habrá humanos verdaderos y dejará de existir la gran enseñanza ese será un tiempo de sacerdotes hipócritas gobernantes ciegos de dos en dos se pasarán por el pueblo las zorras y las ratas perdidos estarán el cielo y la tierra perdida la vergüenza preparaos para soportar lo que trae este tiempo hombres mayas pues vuestros hijos verán la extinción del quetzal y la ruina de las pirámides entrado el siglo veinte pues tras todo este proceso de guerras de batallas se dio este este proceso los mayas perdieron mucho de su sabiduría mucho de su conocimiento más ocupados por sobrevivir se fue complicando se fue perdiendo el rostro se fue perdiendo esta herencia originaria se fue invadiendo se fue vendiendo la tierra se fue fragmentando de una forma constante de una forma en la que comenzó este proceso de migrar hacia las grandes ciudades y también como vemos en este en este entorno 1940 1960 a nivel global que fue lo que sucedió pues también se dio todo este proceso segunda guerra mundial cambios grandes en México también y todo este nuevo mundo que implicó este abandono de las raíces por eso esa pérdida de valores después el noveno un gobierno fiero 1960 1980 después de Cristo actualmente Chilam Balaam nos dice he aquí viene un gobierno fiero inhumano de perro será su aspecto endurecido su corazón afilado sus dientes se sentará en trono de flores y se exhibirá en medio de las plazas pero sus ojos estarán vendados y su apariencia no tendrá dignidad con suplicante palabra reclamará su poder pero no será obedecido porque nadie lo respetará perversas serán sus tramas oscuras sus maquinaciones estirará el cuello con avidez buscando poder y empuñará el cuchillo